Un canillaco y una valsa, un agua y una flor en el río Un paisaje de cielo refleja en las aguas del gran Paraná Más allá un cabalote va flotando hacia la orilla Que arbolada de suces nos invita a soñar Acuera de un río te pintas de luz un lindo romance En el mundo de marco más divino y bello Para nuestro amor con su sol, con sus cálidos matices Con su brisa perfumada en mágico alrededor De un entorno de vencer A la deriva el poque va, con mi amor a por el río Me siento con su validencia compasa nuestro amor Y apoyada en mi óvulo, me murmura el oído Mientras beso sus manos concreten mi visión Aromás de azar Con su sol, un cabalote va flotando hacia la orilla Que arbolada de suces nos invita a soñar Acuera de un río te pintas de luz un lindo romance En el mundo de marco más divino y bello Para nuestro amor con su sol, con sus cálidos matices Y con su brisa perfumada en mágico alrededor De un entorno de vencer A la deriva el poque va, con mi amor a por el río Me siento con su validencia compasa nuestro amor Y apoyada en mi óvulo, me murmura el oído Mientras besos humanos completan mi visión Aromás de azar Aromás de azar Aromás de azar